hola bienvenidos un día más a una nueva parte del kingdom hearts 1 el de play 2 esta es la parte 35 más o menos de esta serie con este juego recuerden que tienen una lista de reproducción en la descripción con todas las partes de este juego que estuvimos haciendo en este canal siguiendo la historia recuerden que lo último que hicimos fue vencer al capitán garfio y terminar el país de nunca jamás bueno en este vídeo lo que vamos a hacer es hacer la copa hércules que se encuentra en el coliseo del olimpo que se desbloquea justo después de terminar el país de nunca jamás la copa corta que tiene 10 combates pero que tiene un combate que es uno bastante complicado si no se hace con calma y tranquilidad y el último que también puede llegar a complicarse si no se lo toman con tranquilidad así que vamos a la copa hércules que es la copa que nos toca hacer el día de hoy la batalla normal no olviden pegarle una suscripida al canal comentar que les está pareciendo además de dejar su like compartan el vídeo por sus redes sociales que eso ayuda mucho y empezamos conveniente también que se equipe en el arpa de hada que es la llave espada que conseguí al terminar el país de nunca jamás ya que es una llave espada que nos da más fuerza además de aumentarnos también el poder mágico claro perdemos un espacio extra de pm que tendríamos si usamos la examinadora pero para esta copa en particular necesitamos 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 tener más fuerza bien combate número 8 caballero ocio si no alcanza con un electro pues golpeen los y listo no sé si queda alguno me parece que no si debe quedar alguno porque si no ah ahí había quedado congelado y lo robin ahora sí ahora sí bueno de este combate lo más difícil es el barco de guerra pueden ver es un enemigo volador que tiene mucha vida y la manera de vencerlo es golpeándolo o puede usar electro también pero con electro no le sacan tanta vida podrían podrían perder mucha vida muchos puntos mágicos y malgastarlos si intentan matar este barco usando electro bueno me curo porque si no me van a matar y tendría que volver a empezar de nuevo cosa que no queremos bien ahí está el barco bueno ya no le queda mucha vida ahí está les recomiendo que que se equipen si tienen objetos para recuperar los puntos mágicos como serían los éteres y si tienen elixires también bueno vamos a lanzar un electro un electro es muy útil para los grupos de enemigos y bueno vamos a usar otro más un electro es muy útil para los grupos enemigos para recuperar puntos mágicos bueno esta trufa solamente hay que voltearla y y desaparece y desaparece y desaparece cuando dejamos de golpearla así que no vamos a tener que malgastar puntos mágicos con este enemigo bien ahora viene el primer combate complicado que es contra Cloud y el problema de Cloud es que es muy rápido y bloquea demasiado así que tengan mucho cuidado porque sus ataques quitan mucha vida así que lo mejor que pueden hacer es fijarlo y usar el tiro mortífero para ir bajándole la vida poco a poco y después lo otro que pueden hacer es mantenerse siempre en movimiento esquivando sus ataques hace esa hace siempre esa estocada y la repite muchas veces así que lo mejor es esperar a que termine de realizar esa estocada esperar a que termine con ese ataque y ahí acercarse a él si tienen activado el contraataque de esa manera podrían golpearlo y recuperar puntos mágicos también bueno ahí yo me acerqué demasiado como pueden ver con un solo golpe de la estocada que hace me sacó un montón de vida así que por eso estoy volviendo a usar el tiro mortífero y aprovecho para curarme ya que ese último ataque que hizo me quitó demasiada vida bueno ahora que está inmóvil vamos a aprovechar para pegarlo si de nuevo el tiro mortífero bueno ahí está haciendo eso de nuevo y por desgracia cuando está así no podemos hacerle daño así que lo único que nos queda es escapar de él alíjense lo más que puedan porque cuando está en ese modo sus estocadas quitan muchísimo bueno me tenía que dar algo si usan el tiro mortífero le pueden quitar bastante vida sin sufrir muchos daños aparte de que mientras hacemos el tiro mortífero prácticamente somos invulnerables bueno ahí me arriesgué mucho bueno me curo porque me queda poca vida ya y ahí está pudimos vencer a cloud como pueden ver es de la copa hércules es un combate bastante complicado así que hay que hacerlo con calma para no morir y no ser vencidos si no tendrían que empezar todo de nuevo y ahí nos dio una llave de espada que es A08 como que es nuestro coquete y ahí está y ahora el puesto número 3 que son efe usado caballero gargola gargolas los piratas y las y dos piratas voladores Bien Este combate no va a tener muchos problemas Ya que No No nos estamos enfrentando a Klau Si nos enfrentáramos a Klau Ahí si estaríamos sin problemas Son bastante resistentes Bueno, ahí recuperamos puntos mágicos Ahora viene el número 2 Y después la final Bueno, perdón Por eso tuve que poner pausa un segundo Bueno, el problema de este combate Es que tenemos Dos barcos voladores A falta de uno, tenemos dos Que le sacamos más si lo golpeamos Lo malo es que hay que saltar para pegarles Pero bueno, si le pegamos podemos recuperar los puntos mágicos Así que Así que Es lo que vamos a hacer Bueno Voy a vencer a este Bien Bien, ahí está Bueno, quedó este todavía Bien Ahora sí Los barcos Son bastante molestos Por esto de que hacen de volar Corazón Los barcos Comprisono Son 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 Bueno, vamos a usar el electro Quería reservar puntos mágicos Pero veo que no es posible Bien, ahora sí Bueno, aún tengo un Ether Bueno, ahora nos toca la final de la copa Bueno, se llama copa Hércules Me parece que ya sabe contra quién tenemos que pelear ahora Bueno, sí Tenemos que enfrentarnos a Hércules Únicamente con Zora Hércules tiene varios movimientos Pero hay uno con el que hay que tener cuidado Y es el cual Y es eso Mientras está con esa aura dorada Es prácticamente invulnerable No podemos hacerle nada Entonces lo que hay que hacer Es Tirarle Un barril Cuando le tiramos un barril Bueno, ahí me dio Pero cuando le tiramos un barril Ahí se le va a ir La Bueno, estoy fallando los barriles Como un Bueno, ahí destruyó los barriles Pero Pero Dios Quiero Pero lanzáselo Ahí está Por fin Bueno, ahí se le fue Ahí Ahí volvió De nuevo Al estado En el que estaba antes Y yo Sin barriles Bueno Pero No es un combate Tan sencillo Sobre todo Cuando Queremos Lanzar los barriles Y Hércules No nos deja Esta Esta cámara Ahí Bueno Ahí volvió A su estado De inmortalidad Aparece Parce 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 Como Parce Elite Parce Descrate Parce 12 Parce Parce Bueno, ahí aproveché Ahí aproveché que tenía un tiempo y me curé recuperando puntos mágicos Bueno, me dio de lleno con su ataque especial No lo pude esquivar Lástima que Zora es tan lento para lanzar No lo pude esquivar Bueno, nos queda más que correr hasta esperar a que aparezcan más barriles Lo malo es que... Ahí está Bueno, me tenía que dar... No lo pude esquivar Bueno, ahí hizo su ataque Yo estaba con la animación del tiro mortífero Así que no me hizo nada Lo malo es que Zora tarda... Mucho tiempo para lanzar Tarda demasiado Bueno... Bueno, ya no le queda demasiada vida Uy, justo... Uy, justo... Ahí está... Bien, vencimos a Hércules Como pueden ver, es un combate bastante complicado Como pueden ver es un combate bastante complicado Bueno... Bueno, ahí nos da un escudo... Un escudo para Goofy Y aquí es el escudo de Hércules Y aquí es el escudo de Hércules Y aquí es el escudo de Hércules Más viene de Donald Y Goofy Y Goofy ¿COME DE AGAIN? If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. With these guys beside me, I'm ready for anything. But that's not exactly what... Of course, your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome anything. Well, now we're going to give you a new sword. I'm going to give you a new sword, which is the heroic, which if you don't use magic attacks, I recommend it because it has a lot of strength. I, as I'm using a lot of magic, I don't want to equip it. No me conviene. Bueno, y también obtuvimos el trío amarillo. Es una marca trío que está justo aquí. Bien, vamos a activarla antes de terminar con el video. Y esto nos va a dar acceso a la cerradura del Coliseo del Olimpo. Y esto nos va a dar لا tener un buen programa. Es una marca que sigue. Mónimo. La torre... Mónimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo y hasta la próxima!